En la Axarquía, Blanca Villa con impresionantes derredores, puentes de piedra, curvas del camino, perros y otras joyas del paisaje. Mágicos callejones que auguran singulares encuentros. El sugerente aroma de sabrosos manjares. Gran diversidad de colores, formas y volúmenes. Impoluto escenario de una gran estancia. Riscos donde otear el horizonte. Sedella, tan cerca del cielo.